¿Qué es lo que pasa cuando un dentista te tapa alguna pieza y te deja caries abajo por flojo o por lo que sea? Bueno, tiene varias consecuencias. Por ejemplo, estábamos platicando el cáncer de una pacienta que me dice... Oye, doctor, te escuchamos muy mal. Muy lejos. Muy lejos. ¿Le podrán suger al volumen o algo? ¿A alguien que está? Que está mejor. Creo que está mejor. A ver, ¿qué me decían? Platicábamos de una paciente tuya que eso le hicieron, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué pasa? Pues encima de la amalgama que no quitaron totalmente, le colocaron la resina y la resina se le puso a pigmentar. Se le puso a poner negra, obviamente porque la amalgama es un material metálico que lleva par de componentes, pero no quitar con eso, dejan las caries abajo. Oye, estábamos platicando, ¿qué es lo que pasa cuando de repente te tapan supuestamente una caries, pero te dejan la caries abajo de la amalgama? Sí, mira, aquí hay tres factores importantes. Uno, que lo que le pusieron encima de esta pacientita fue como un pastel de la resina. ¿Qué pasa con la resina? Pues se pigmenta, empieza a salir el color de la amalgama hacia afuera, entonces como resina se empieza a pigmentar, se pone un color muy negro. Después, como no quitan ni la amalgama, pues causan nutrición, hay caries y eso regularmente termina en endodoncia, ¿no? Entonces, todo lo que habías invertido ahí se va a ir totalmente a la basura. Ok. Oye, doctor, a ver, ¿qué es una endodoncia? Porque yo escucho, es que me hicieron endodoncia, a mí me han hecho endodoncias, pero ¿qué es la endodoncia? Estoy platicando con el doctor Armando Romero, de Dentista. Mira, una endodoncia es un tratamiento de conductos y se utiliza precisamente, nosotros tratamos siempre de evitar una endodoncia porque ya es el último recurso que hay para poder salvar una pieza. Que qué bueno que existe este recurso y ya salvas tu pieza y te vuelve a quedar funcional. O sea, quiere decir que sacamos los nervios que vienen adentro de tu muérdita para poderla, dejarla ahí y poderla restaurar después. Ok. Doctor Armando Romero, el día, el día de hoy, yo entiendo que la amalgama es una cosa gris, ¿no? Es correcto, ya regularmente está en su uso, mira. Es a eso IVA. Hay estudios, hay hipótesis, pero no sé, no sé si los pacientes si quieran esperar a que se haga después de ser una hipótesis que se concrete. Pero ya no se colocan, porque una amalgama, te voy a dar un dato, nosotros colocamos amalgama y la amalgama tiene mercurio. El mercurio reacciona una temperatura de 36.5, si usan los termómetros, nuestra boca presenta siempre una temperatura de 36.5, 37. Entonces, activas el depurio, son intropartículas que están emanando en tu cuerpo. Oye, doctor Romero, entonces está en desuso la amalgama ya. Ya está en desuso totalmente, ¿para qué quieres intoxicar tu organismo? ¿Para qué quieres ver antiestético? ¿Para qué quieres conducir electricidad a todo tu organismo, no? Y recuerda, hay que preguntarle a Miguel Bosé lo que causa tener un diente que no se ha apropiado en tu boca. Hace poco dio la declaración, que yo ya le había dicho antes, que un diente que le habían colocado mal un implante, había provocado una sinusitis crónica que no se le quitaba y estaba perdiendo la voz. Le hacen una tomografía, se dan cuenta que es el implante, lo quitan y a los tres días ya está como si nada. Entonces, no hay que llegar a esos momentos, ¿no? Ok. Oye, amigo, ahora dime, ¿qué es lo más nuevo en cuanto a materiales y sobre todo lo más estético que puede haber para...? Digo, solo tenemos una boca y creo que como te ven te tratan, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Lo más nuevo que tenemos este bus, ya saben, los pacientitos es disilicato de litio y circonia. Estético, altamente traslúcido, biocompatible, no se fractura, no se eclisa y sobre todo que lo hace una máquina que se llama CAD-CAM, te queda totalmente ajustadito y no hay ningún problema con ese tipo de material. Y su resistencia es de muchos años, dura muchos años, aproximadamente unos 10, 15, hasta 20 años, si lo sabes cuidar, si vienes a tus manutenciones. Ok. Oye, amigo, y también tienes blanqueamiento, ¿verdad? Sí, el blanqueamiento, claro que sí, es un blanqueamiento que nos apoyamos con el láser y si tú te quieres acercarías, no te las hagas, vente, te hacemos un blanqueamiento, acércate con nosotros y vas a ver que los resultados son excelentes. Oye, ¿es muy caro el blanqueamiento por láser? Entonces, toda la gente que venga de tu programa le vamos a hacer un descuento muy agradable, muy amistoso y vas a ver que se van a ir súper contentos. De hecho, la gente que nos ha llegado de tu programa se va muy contenta con su blanqueamiento por láser. Ok, ¿qué porcentaje de descuento, doctor Romero? Un 40% de descuento. ¡Anda! ¿40% de descuento en cualquier tratamiento? En cualquier tratamiento, pues ya sea cirugías, prótesis fija, removible, blanqueamiento con láser, en cualquier tratamiento. 40% de descuento y estás en Insurgentes Centro, ¿número qué, Armando? Número 23, quinto piso, consultorio 502. Ok, y está apareciendo el teléfono y la dirección en pantalla. Adelantándose el doctor Armando Romero al buen fin, dando un descuento del 40% de descuento y ¿sabes qué? La boca es... Claro vos. Es todo, imagínate un buen aliento. Perdón, porque hay personas con las cuales, discúlpeme, yo no puedo hablar con alguien porque el tufo de mal aliento yo no lo soporto. Sí, es horrible. Yo no lo soporto y además da muy mala imagen unos dientes chuecos. Amarillos. Desalineados, amarillos, con sarro, este... quedas muy mal. No hay como tener una dentadura derechita, limpia y que tengas, que no tengas olor en la boca. Exacto. Así es, Gus, y que recuerden que un odontólogo no puede ser todólogo. Yo aquí tengo un equipo multidisciplinario, endodoncistas, cirujanos maxilofaciales, estéticos. Entonces, tienen que ir precisamente con el especialista que necesiten. Aquí nosotros somos un grupo multidisciplinario que les vamos a dar una atención, no de pacientes, de amigos. Porque es lo que hacemos, amigos en lugar de pacientes. Gracias.